Otros temas, importante golpe a la trata de personas, pero cuéntanos en dónde irá murtado. Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente viernes para todos. Así es, aquí iniciamos esta Vuelta al Mundo de toda su información. Para esto, nos tenemos que ir hasta Francia. Ya, como bien lo decías, desmantelan una red que explotaba sexualmente a mujeres latinas. 12 personas fueron detenidas en Francia, en España y también en Colombia. La red de trata era dirigida por una pareja desde Colombia. Terrible situación allá en Francia. que seguramente se repite en muchas partes del mundo. Y en más información internacional, detienen al máximo líder de la Mara Salvatrucha. Se trata nada más y nada menos que de Walter Trejo, alias El Mister. Fue capturado en Guatemala, junto con otros tres integrantes del grupo criminal. Con ellos suman más de 58 mil detenciones bajo la policía del presidente salvadoreño, Nayib Bukelepius. Bien, empezamos bien esta Vuelta al Mundo con dos golpes fuertes para el crimen organizado. Vamos a irnos un poquito más lejos. Vamos a llegar ahora hasta China. Allá tras una semana de protestas, las autoridades van a relajar las medidas contra el COVID-19. Ya se dieron un poco. El presidente Xi Jinping argumentó que la variante Omicron tiene menos riesgos y ha disminuido los casos. En algunos lugares se van a reanudar ya los servicios como los autobuses y los mercados, porque sí era totalmente insostenible esta situación para los habitantes allá en China. Dejamos China, vámonos a España. ¿Qué está pasando por allá? Allá llega otro paquete. Otro, ¿eh? Aquí le hemos dado seguimiento a estos paquetes sospechosos toda esta semana. Ahora llegó a la embajada de Ucrania en Madrid. Esta vez contenía sangre y ojos de animales. Es el segundo que recibe la sede diplomática. La policía española ha interceptado siete paquetes amenazantes en tres días. Aquí le hemos venido informando de toda esta terrible situación como si fuera una película de terror. Y bueno, en otros temas. Primero fue una inspiración en TikTok y ahora en las calles de Qatar. Todo gracias a su habilidad con el balón. Su nombre es Mamie Asghari. Tiene 24 años y es toda una inspiración. A través del fútbol de estilo libre, Mamie envía un mensaje al mundo que no importa el género, cómo luzcas o cuál sea tu creencia. Todos podemos lograr nuestros anhelos. La joven está rompiendo esquemas al jugar con su hijab. Y aunque nació y creció en Dinamarca, tiene muy presentes sus raíces musulmanas y su objetivo es muy claro. No te cambies a ti mismo, sino cambia el juego. Para Imagen, Paola Delgado. Qué bonito e importante ejemplo de esta joven allá en Qatar. Y en la última parada de este viaje internacional, vámonos a Chile, donde hay una alerta por erupción del volcán Villarrica. Esta madrugada lanzó lava hasta 220 metros del cráter. Las autoridades emitieron también una alerta amarilla y declararon zona de riesgo en los alrededores. Se suma también al volcán de Hawái y al Maunaloa, que también está en erupción. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Y hoy regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, disfruten de este fin de semana con mucha responsabilidad. Gracias, Ira Mortado. Gracias, Yuri.